Los búfalos suelen vivir en manadas, y en la estación húmeda, cuando la hierba es abundante, estas manadas pueden contar con unos 1500 individuos. Todos esos búfalos reunidos dan una impresión de un poder tremendo, pues un solo ejemplar puede llegar a pesar el triple que un toro de lidia. Los búfalos se reproducen continuamente, las hembras alcanzan la madurez sexual a los 5 años, y a partir de ese momento suelen parir un ternero cada 15 meses aproximadamente. Ha sido esa facilidad de reproducción lo que ha permitido sobrevivir a la especie. A finales del siglo XIX, los búfalos africanos se extinguieron casi por completo a causa de una epidemia que les fue contagiada por el ganado vacuno doméstico. El búfalo solo sobrevivió uno de cada 10.000 búfalos. Pero esta especie es tan prolífica que en la actualidad su población es tan grande como lo era antes de la epidemia. El búfalo es el mayor bóvido del continente africano. Mide aproximadamente 1,75 metros de altura hasta la cruz, y su peso medio es de unos 700 kilos en los machos y 600 en las hembras. La diferencia de tamaño entre machos y hembras no es muy grande. Desde luego es mucho menor que en otras especies bovinas. El pelaje de los búfalos jóvenes es marrón, pero va oscureciéndose con la edad hasta volverse prácticamente negro. De todos los mamíferos africanos, el búfalo es el más extendido y el que se ha adaptado mejor a una mayor variedad de ambientes. Habitan o habitaban cualquier tipo de paraje, desde la sabana hasta las montañas más altas. Estos animales se encuentran por todo el continente africano, salvo en su tercio septentrional y la punta meridional. El territorio geográfico del búfalo queda limitado exclusivamente por su imperiosa necesidad de agua. Estos enormes mamíferos no poseen la capacidad fisiológica de retener el agua que ingieren con la hierba, de modo que se ven obligados a beber frecuentemente, por lo que nunca se hallan lejos de un abrevadero. Los búfalos africanos son criaturas gregarias, sin lazos territoriales muy marcados. Las manadas se trasladan tranquilamente por áreas definidas vagamente por sus hábitos alimentarios. Como rumiantes que son, los búfalos pasan de 8 a 10 horas al día pastando y el resto del tiempo rumiando. Sus mandíbulas son perfectas para comer hierbas altas, que parten perfectamente gracias a una larga fila de incisivos. Después de acabar con las herbáceas más altas, la manada se traslada a otro lugar, dejando la zona a otros herbívoros mejor equipados para comer la hierba más corta. Los búfalos poseen un agudo sentido del olfato que emplean tanto en la búsqueda de alimento como para detectar el peligro, además de en sus relaciones sociales con sus congéneres. Los rebaños suelen permanecer juntos, excepto en la estación seca, durante la cual la hierba escasea y los animales se dispersan en busca de comida. Las manadas de búfalos cuentan con unos 350 miembros de media, aunque el número varía enormemente según el hábitat que ocupen. En las llanuras pueden verse manadas de hasta 2.000 individuos, mientras que en la selva tropical muchos grupos poseen solamente unos 20 miembros. Estos rebaños son mixtos, pero generalmente la vida depende de las hembras, cada una de las cuales suele llevar tras de sí a sus crías, no sólo a la del último año, sino también un par de becerros de 2 y 3 años de edad. La manada está protegida por unos cuantos machos dominantes que lucen un armamento impresionante, un extraordinario par de cuernos unidos en la parte superior del cráneo y que pueden llegar a medir hasta un metro y medio de punta a punta. Los búfalos son criaturas irritables, lo que los convierte sin duda en uno de los herbívoros más peligrosos de la sabana. Cinco de alma.